¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón. Le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Estamos en compañía de Sergio Almazán, usted ya lo conoce. Hicimos un recorrido, bienvenido, Sergio, bienvenida. ¿Qué tal? Hicimos un recorrido en los 100 años del muralismo. Sí, y ¿sabes qué estaba viendo? Que fue hace un año. Hace un año justo. Hace un año. Entonces, bueno, repetimos un año después. Sí, nos vamos a otro momento de la historia. Estamos en la calle más antigua de la Ciudad de México, en la calle más antigua del continente, la bautizó el señor Francisco de la Masa, la calle de Tacuba. ¿Y por qué la calle más antigua del continente? Pues vamos a caminar por la calle de Tacuba al caer la tarde. Se antoja muy atractivo este recorrido. Pues usted ve que se pierde el trazo de la calle, se pierde en la distancia. Fue uno de los ejes que formaban parte de Tenochtitlán, la calzada que comunicaba con tierra firme, que los españoles respetaron y sobre la cual fueron edificando la nueva ciudad. Estamos en un lugar muy, muy antiguo, la plazuela del Marqués. Se llamaba este espacio que está frente al Monte de Piedad. Y, Sergio, pues desde aquí vamos a empezar a revisar, a ver qué nos va saliendo al paso de la historia de la ciudad y de la historia del país, porque los tiempos están encimados en este lugar. Exacto. Y bueno, lo dicen ustedes muy bien porque, a ver, esta calle resultaba que era la calzada de salida de la ciudad, ¿no? Venía de oriente hacia poniente. Es decir... Del lago. Sí, del lago, ¿no? Y a decir verdad, de los límites de lo que era el Pantiplán, ¿no? El Muro de Banderas, donde se ubicaba el final oriente de esta ciudad y comenzaba esa tierra firme que históricamente podemos contar 700 años, ¿no? Claro. Y que es interesantísimo porque, además, pocas veces reflexionamos sobre este punto, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí atrás, que ahora pertenece al Museo de la Secretaría de Hacienda, lo que fuera la primera casa de Juan de Sumárraga, ¿no? Y que, además, él hizo empedrar este tramo para poder cruzar al... Que todavía no era la catedral. Se llamaba en ese entonces la Iglesia Mayor, ¿no? Entonces, imagínense ese proceso ahí, ¿no? Ya como de iniciar este recorrido se antoja apetecible, ¿no? No, ¿cómo no? Tenemos que imaginarnos... Bueno, estamos hablando del fin de Tenochtitlán. Aquí se vería el Templo Mayor. Estamos a una cuadra de donde se levantaba el Templo Mayor y corría las dos calzadas que sirvieron de eje, que es lo que hoy es Tlalpan, que era la calzada de Estapalapa y la calle de Tlalpan. Ya nos hablaste de Sumárraga, perdón. No, sirve a decir que sobre ese tema de las dos calzadas y la orientación, creo que es muy importante tomar en cuenta que tenían un sentido obviamente práctico, ¿no? Como bien decías, conectar la isla de Tenochtitlán con tierra firme, pero también un sentido religioso, exacto, corresponde a la cosmovisión de los mexicas. Es decir, son dos ejes que tienen, digamos, van de oriente a poniente, norte a sur. De alguna manera nos hablan del movimiento de los astros y sobre todo del sol, que era la deidad tutelar de los mexicas, Huitzilopochtli. Lo decís bien interesante porque justo por eso, a veces cuando venimos nosotros del poniente y queremos llegar al centro, la pregunta que seguramente a ustedes también les hacen cuando vienen con visitas extranjeras es, ¿por qué la catedral está al revés? Sí, claro. ¿Por qué no mira hacia la Alameda? Bueno, es la única del mundo que no mira hacia oriente, ¿no? Exacto, hacia oriente. Y la respuesta es que finalmente respetaron la zona del Templo Mayor, donde sí los mexicas orientaron sus templos a la salida del sol, a la puesta del sol y además pensar que más o menos en este punto, porque ha cambiado el espacio geográfico, estaba el Cuauhtepantli, el gran muro. Lo acabamos de encontrar allá atrás. Esa parte de acá atrás, ¿no? Donde marcaba ya el inicio de la zona sagrada. Entonces digamos que la vida social terminaba en este punto, ¿no? Era como dividir la vida espiritual y la vida cotidiana, ¿no? El recinto ceremonial, digamos, ¿no? Sí. Bueno, es que se cae, se nos viene encima, se nos vienen encima los siglos, ya hablaste de Sumárraga, que se acaban de encontrar unos restos. Yo acabo de leer, me quedé muy perturbado porque acabo de leer una cosa del siglo XVIII que cuenta el padre, el fray Diego Durán, me parece. No, no sé si es Durán. Me estoy confundido porque leí varias cosas, pero en el siglo XVII se metieron a hacer unas remodelaciones en la catedral y encontraron la primera tumba de Sumárraga, que no estaba donde hoy está. Y lo abrieron y vieron que estaba con un anillo, vieron que estaba todavía enjollado, le quitaron el dedo con el anillo, se lo llevaron como una reliquia, decidieron esconderlo, cambiarlo de lugar. En fin, estamos hablando de muchos de los misterios de la ciudad que comienzan con la calle de Tacuba. Pero bueno, vamos a empezar a caminar. Nos faltan muchísimas cosas, incluso al cruzar la calle del Empedradillo, que hoy se llama calle de Monte de Piedad. Calle del Empedradillo se cuenta porque es una de las primeras que se empedraron en la Ciudad de México. Exacto. Es que además decíamos antes de empezar a hacer este recorrido que hoy vemos muy romántica esta calle, ¿no? Está empedrada, tiene las banquetas, está alumbrada, pero dos siglos no lo estuvo. O sea, más el tiempo del mundo mesoamericano. Era tierra y en momentos de lluvia ha sido esto terrible. No, pero desde 1554, en la primera crónica urbana de Francisco Cervantes de Salazar, la crónica comienza caminando por la calle de Tacuba. Salazar dice, qué ancha, qué plana es y toda empedrada para que en tiempos de lluvias no se nane de lodo. Entonces es una de las calles que en 1554 ya estaba empedrada. Pero la tradición guarda como la calle del empedradillo, precisamente la que daba frente a la plazuela del Marqués, que hoy es la que se encuentra frente al monte de Piedad. Y ahora que dices eso, además menciona Cervantes Salazar, ¿no? La calle de mayor prosapia, ¿no? La más elegante, la que tenía la traza casi toda con la misma altura, ¿no? Y entonces estos dos edificios son fundamentales para entender esa traza. No nos podemos imaginar esa ciudad de 1554. Eran todavía fortalezas, hacía muy poco que había caído Tenochtitlán. Se temía una rebelión, el ambiente, era un ambiente muy distinto. Y entonces esta ciudad era como una fortaleza. Estamos en la esquina de donde levantó su casa Cortés. Estamos en la esquina donde cuenta la tradición, que estaba el templo del Palacio de Axayacat, donde avientan el cadáver de Moctezuma para poder escapar en la noche triste. Es decir, estamos en la calle por la que salen esa noche de 1520, entre 600 y 800 españoles acompañados por los tlaxcaltecas. Y comienzan en una noche parecida a esta. Parecida a esta, gris, con amenaza de lluvia, etcétera, la salida. Y con ya caída la ciudad, pues justo es en esta esquina, donde se levanta el inmenso palacio que se manda a hacer Cortés y que llega hasta la calle de Madero y que llega hasta la calle de Bolívar. Y que además resulta ser eso, a la usanza europea especial española, de una fortaleza. Todavía esta idea barroca que después va a crecer de grandes balcones. Como medieval también. Todavía es esta idea medieval. Del castillo como fortaleza. Exacto, como fortaleza, como una manera todavía de esta resistencia a un proceso que ya es inevitable, que es la conquista y que es la edificación de una nueva España. Y frente a ello a mí me encanta este edificio que dialoga muy bien. Y si nos damos cuenta, bueno, tiene modificaciones y tiene esta altura que busca competir con lo que fuera la casa. Pero que se nos olvida que el inicio, cuando comenzó la vida comercial aquí, ese edificio de esta familia es donde, y eso a los tres nos gusta la idea, ¿no? Donde llegaron los primeros embutidos. La primera tienda de embutidos y que estaba justo en frente de la casa de Cortés. No vaya a ser que hubiera robos y demás, entonces teniendo como fortaleza la casa de Cortés. Entonces imagínense lo que empezó la vida económica, gastronómica, el encuentro de estos dos fogones, como diría Taibo Uno, ¿no? Que se da justo en una casa como esta, donde tenía su gran patio para poner a secar las carnes, los solares y por otro lado, escondidos los vinos, porque todavía no se autorizaba por la colonia y por la corona española que pudiera tener una venta pública de vinos. Entonces, esta esquina me parece que es fundamental para entender estos tornadiales. Estamos a una cuadra de donde vivió Cuauhtémoc, donde estaba el palacio de Cuauhtémoc. Pero bueno, está lleno de relatos. En esta esquina cuenta la historia que estuvo el primer café que llegó a la Ciudad de México a fines del siglo XVIII y que un muchacho que andaba parado frente a la puerta invitaba a la gente que iba pasando a que tomaran café con molletes al estilo, o al uso de Francia. Los molletes, desde luego, no eran los que nos hicieron el zambos. Mollete era un pan mullido. Todo lo que estuviera... Pero era algo completamente nuevo. Y en esta esquina surge la tradición de venir a echar café. Hay grandes crónicas de escritores que en el siglo XIX ya hablan de las cafeterías como el lugar de encuentro de la ciudad donde todo mundo llega a enterarse, de las novedades donde dejaban periódicos en las mesas para la gente, donde se conspiraba, donde se peleaban, se discutían, se debatían. Oye, incluso hay que decir que excepto Guillermo Prieto, a quien decía que los cafés eran el peor lugar para perder el tiempo. Y sin embargo, sí venía a enterarse de ciertas cosas que le servían, claro, como crónica. Pero que decía que lo odiaban, los cafés, que había cierto invento. Vamos a ver esta placa que está aquí en la esquina. La placa es bien interesante porque también nos recuerda de otra parte, ¿no? Bueno, lo que iba a decir es que esta esquina no solo tiene que ver con la historia de la gastronomía, sino también con la historia de las letras, porque tenemos el edificio donde estuvo la casa del bibliógrafo José Mariano Beristaini Sousa y aquí ya, pues, la Gaceta de México, ¿no? Exacto. El primer periódico de este territorio. Sí, el nuevo hispano, ¿no? Así es, el nuevo hispano. Lo que sería el rosario, ¿no? De poderlo imprimir, tanto que sea muy interesante en latín como en náhuatl, ¿no? Entonces, que aquí se llevara a cabo esas reuniones de cómo adaptarlo, cómo buscar la manera en que el propio... las indígenas, sobre todo las mujeres indígenas que acompañaban a esas señoras de la aristocracia novohispana también pudieran rezar, ¿no? Entonces, decide el doctor Castorena, más bien tiene una autorización papal para poder hacer este tipo de impresiones aquí. Entonces, a mí me parece que eso le cambia la visión del papel que va a tener la mujer dentro de la iglesia. Tenía una imprenta en este lugar. Aquí, aquí está la imprenta. Y también, hablando de las mujeres, el papel de las mujeres, pues aquí estaba la imprenta también, como nos dice la placa, de Miguel de Rivera Calderón, que él descendía de una de las viudas impresoras. Claro. Pues básicamente el negocio de los libros lo llevaban las viudas. Las viudas. Y bueno, lo que ocurre con la viuda de Miguel de Rivera, que es la primera que pone, que imprime una hoja fúnebre, ¿no? Y que se colocaba lo más cerca de la catedral, ¿no? Donde pues era bien visto que vinieras a saber de qué familia había fallecido alguien, ¿no? O también imprimió por primera vez los títulos nobiliarios junto con su escudo. Entonces, este tipo de actividades que hoy no resultan tan lejos, le permiten a México y nos permiten a distancia entender cómo era la vida cotidiana alrededor del papel, alrededor de la literatura y alrededor de la aristocracia. Pero fíjate cómo tiene toda una lógica. Estamos frente a la Iglesia Mayor. Frente a la Iglesia Mayor es lógico que se imprimieran ese tipo de documentos con rezos, etcétera. Se sabe que esta calle en su origen fue una calle de cereros. De cereros. Por los sirios que se necesitaban para rezar. Durante algún tiempo se establecieron los espaderos, pero las actividades estaban relacionadas con la fabricación de objetos relacionados con el culto. Y esto me encanta. De enero a junio de 1722 se imprime aquí la Gaceta de México. Quiere decir que don Juan Ignacio María de Castorena y Urzúa da el paso de la impresión de escritos religiosos a la publicación en 1722, en enero de 1722, solamente unos meses, de la primera Gaceta que se imprime en la Ciudad de México. La primera Gaceta, pues es el primer periódico. Sí, un diario, un informativo. No era un diario como el que los que conocemos hoy, porque lo que se hacía era que reproducían informes oficiales, burocráticos, daban cuenta de cómo estaban las minas, daban cuenta de la agricultura, etcétera. Por ahí se colaba alguna que otra noticia. Pero por eso me encanta la calle de Tacuba, porque la calle de Tacuba la solemos pensar como la calle de las comunicaciones. Está el Palacio Postal, está el mural que fue la Secretaría de Comunicaciones. Claro, oye, está el Club de Periodistas. El Club de Periodistas, pero sí, claro. Además, ahí se hace, aquí se hace en esta calle la primera prueba telegráfica. Vamos a platicar un poquito más adelante de eso. Pero lo que no nos cae bien el 20 es que es la calle del primer periódico y que más adelante se hace el periódico de Filomeno Mata, el diario del hogar, y en medio se edita Guillermo Prieto, ya lo mencionábamos, El Nigromante y Paino, un periódico satírico que se llamaba Don Simplicio. Entonces, es en la calle de los periódicos. Bueno, Paino, que fue vecino también de esta calle. Ahorita platicaremos de ellos. Ahorita platicaremos de Don Manuel. Pero esto es padrísimo. Esta gaceta dura solamente seis meses, pero le toca inaugurar el periodismo en las tierras mexicanas. Entonces, vemos el primer café en algún lugar de esta esquina del cuerpo, como que es el fin del mundo prehispánico, la huida de la noche triste, el primer café. Y Beca mencionaba la casa de José Mariano Beristain y Sousa, que hoy es completamente olvidado, incluso ignorado. Pero lo que hizo este joven religioso, bueno, ya no era un joven, cuando murió, murió de 61 años, es impresionante. Porque él se da cuenta, estando en Valencia, en España, que un otro religioso que lo había antecedido y que ya había muerto, que se llamaba José Mariano, Guiara Yeguren, había hecho una especie de diccionario con los nombres de todos los autores que habían publicado algo en la Nueva España. Nada más que Guiara Yeguren se muere, deja inconcluso su proyecto y él solamente logra hacer la lista de los escritores de que habían publicado cosas en la Nueva España, entradas biográficas, desde la A hasta la C. Y cuando Beristain y Sousa, en Valencia, le cae el libro en las manos y lo ve, y dice, esto es una maravilla, quiero leer los siguientes tomos. Y le informan, no hay tomos, se murió. Y entonces él dice, pues lo voy a hacer yo. Hoy sabemos exactamente los nombres de todos los autores que durante tres siglos de vida colonial publicaron libros, opúsculos, lo que haya sido, porque este señor se dedicó a buscarlos, juntó casi 4 mil entradas de autores. Uno puede... mira qué emocionante está aquí. Son los saltos de la historia que nos regalan acá. Están muy emocionados con la labor de José Mariano Beristain. Pero bueno, no olvidemos a Beristain y Sousa. Gracias a ese libro podemos saber, desde que se publicó el primer papelito de la Nueva España con alguna información, hasta que termina, hasta que llega la independencia, quiénes son los que dejaron libros, obras, poemas, discursos, sermones, todo. Tenemos un conocimiento completo gracias al trabajo ignorado de este señor que tuvo el defecto de ser enemigo de la independencia. Y esto hizo que Artemio de Valle Arispe, que le dedica una historia fabulosa, fantástica a esta calle, lo tratara muy mal cuando se refiere a él. Claro, sí, sí. Y bueno, y después también, pues en esta casa Souto, que ahora lleva el nombre, ¿qué haría ya en este siglo XIX? Pues establece lo que van a ser los círculos post-independencia. Es decir, estos círculos rojos, donde cómo organizar, cómo debatir el tema de Iturbide, si lo consideraban un buen presidente o no. Ocurre dentro de estos muros gruesos, entonces le llamaban la esquina roja. Y después, ¿qué vendría? Pues vendría también una de las joyerías más importantes, ¿no? ¿En este lugar? En este lugar, ¿no? Que fue la joyería La Princesa. Pues la primera todavía conservaba y vemos ahí, existen fotografías donde está ese letrero largo. Y bueno, y fue una de las primeras empresas joyeras que, digamos, le permite la continuación, Beca y Héctor, a lo que ya era una vocación de esta zona, ¿no? En época colonial, o sea, la siguiente calle, hoy llamada de Palma, ¿no? Que hace esquina con esa que era la de la alcacería, ¿no? Que en árabe, ¿no? Significa lugar de producto fino, ¿no? Cuando está toda esa vida comercial de los mercados aquí en la Plaza Mayor. Claro, los portales y todo eso. Exacto, ¿no? Y los mercados, ¿no? Tanto de producto... El parián, ¿no? Sí, el parián y el de cajones, ¿no? Empieza a haber un serio conflicto porque las cosas que vienen de la Nueva Filipina se las roban, ¿no? Que hacen este otro mercado del baratillo, que era todo lo robado, lo vendían más barato, ¿no? Qué vale. Y entonces... Tradición que sigue, ¿verdad? Exacto, sí, algo así. Y Luis de Velasco, este virrey, decide que hay que hacer algo para evitar, pues, esta fuga, ¿no? De estos materiales. Y que hace que lo más cercano, tanto a lo que va a ser la aduana real, es decir, a la Plaza de Santo Domingo y al Palacio Real, ¿no? El Virreinal, establecer el comercio de finos, que es la calle de Palma, toda esa calle de Palma. Y entonces empieza a cruzar dos cosas que todavía, Tacuba, en el último tramo, ¿no? Encontramos todo lo que era aromático, ¿no? Que tenemos todavía tradición de perfumerías, ¿no? Y aquí todos los hilos, hilos, porcelanas, todo aquello que incluso después serviría para el desarrollo de la Academia de San Carlos. De hecho, cuando uno camina por 5 de mayo, encuentra un callejóncito cruzado de cada lado, que es el callejón de la Olla, ¿cómo se llama? Sí, de la Cazuela. De la Cazuela. De la Cazuela. Dime cómo comenzamos a pasar apenas unos cuantos edificios y vamos viendo los distintos momentos, los distintos estilos arquitectónicos de la calle. Era una calle en la que se establecen varios de los primeros conquistadores, en donde se establecen herreros, en donde se establecen distintos zapateros, distintos artesanos, pero donde se van estableciendo también muchos de los primeros mayorazgos que hubo en la Nueva España y muchos de las familias aristocráticas se establecieron en este lugar. Tuvo una vocación muy comercial desde el principio de la calle de Tacuba, por lo que estás contando, pero sin embargo, pues uno alcanza a imaginar también el establecimiento de un mundo ya de residencias y de oficinas. Claro, claro, porque además nos advierte la vida religiosa. Vas a ver los nichos, que ya fuera central o como los podemos ver en lateral, como veíamos, que nos hablan además de la vocación a la que pertenecía la familia, su vocación religiosa. Esta hornacina o nichos. O los dueños, porque muchas veces los dueños eran de órdenes religiosas y rentaban las casas donde ponían un emblema que decía esto pertenece a los franciscanos, a los agustinos. Exacto. Aquí había un serio problema con esta calle, que todo el mundo la quería, y vamos a ver más adelante que se convierte en la calle de las órdenes y de las vocaciones de fe, sobre todo para mujeres. Pero, ¿cuál era la discusión? Si esto todavía pertenecía al barrio de los jesuitas, si era el barrio de los dominicos, o si los franciscanos se iban recorriendo hasta acá. Por ahí andaban las betlemitas también. Y después, claro, que ya llegaremos ahí a betlemitas o de las clarizas. Eso tenía un aspecto completamente distinto, sobre todo en aquella parte. Pero estas portadas, estas entradas estrechas, misteriosas, tan atractivas, oscuras, ve la tipografía antigua del número 86, se alcanza como a adivinar todavía. Este es un edificio ya muy trabajado. Ya tiene una remodelación considerada, pero fíjate además... Pero guardan las entradas, guardan las pilastras de la entrada. Claro. Y a ver si nos ponemos a asomar, no les gusta, porque los comerciantes guardan esto. Exacto, y que además siempre son una entrada estrecha y se abre un gran patio, que eran los solares, o que era el granero, que era muy frecuente. La vieja escalera es absolutamente del 18. Sí, 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 tiene que ser, sí, sí ve el peralte, que todavía no es su uniforme. Y ahora los muros, el muro limosnero, este muro que queda expuesto y que nos permite ver la antigüedad. ¿Aquí atrás, no? Y que veíamos acá atrás. Bueno, y esta estructura también, que creo que desde el Palacio de Cortés que mencionabas, Héctor, va a estar muy presente en esta calle, de tener las accesorias en la planta baja, que son rentadas para usos comerciales, y digamos la vida aristocrática o la vida de las familias nobles, de élite, ya sucede a partir del primer punto. De la casa de, perdón, es que de la casa de Cortés dicen que era una ciudad dentro de la ciudad, entonces corría a lo largo de todo lo que hoy es Monte de Piedad, pero empezaba en Madero, en la calle de Madero, en esa esquina, corría hasta este lugar, y luego se extendía, dije, Isabel, dije, Bolívar, es Isabel la Católica, y daba vuelta, es decir, lo que hoy son cuatro manzanas, o un poquito más, era la extensión de la casa, entonces para sostener una casa así, en ese tiempo lo que se les ocurrió fue, vamos a abrir una serie de accesorias, que le den la vuelta y vamos a vivir de las rentas de estas accesorias. Dice que se talaron, que en realidad el desastre ecológico de México comenzó con esta casa. Fue tal la cantidad de árboles que tuvieron que talar para hacer las vigas, que se empezaron a despoblar, a deforestar los montes y los cerros cercanos. Tenemos que hacer una pequeña pausa, no se vaya, apenas comenzamos nuestro recorrido por la calle de Tacu. ¡Gracias! ¡Acompáñenos con las noticias! Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, no se encuentra. La Pele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. El distrito de Colombia. Colapso de la línea 12 del año. Sino una sociedad que no está acostumbrada. El ejército robó un automóvil. Lanzó un nuevo récord histórico al ubicarse en nueve puntos. Como seguro médico de Tacu también plana. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la ciudad. El vehículo de la línea 12 del año. El Estonia de Tacuán es una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren. Me recibes y te recibo. ADN 40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer de informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para quién lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándolo. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas. De todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. De distrito de Colombia. Colapso de la línea 12. Sino una sociedad que no está acostumbrada. El perro robó un automóvil. Ganó un nuevo récord histórico. Al ubicarse en nueve puntos. Como seguro médico, del DAT y también plan. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la ciudad. Seguimos caminando de la mano de Sergio Almazán por la calle de Tacuba. Estamos apenas comenzando un recorrido por una calle cargada de historia. Ve nada más qué maravilla cómo se ven las dos numeraciones que tuvo la calle. 1008. Luego 84. La antigüedad de los edificios. Esta cosa que nos va a mostrar mucho la calle de Tacuba, que es cómo se interrumpe un edificio antiguo para meter ahí como impostada una imitación medio virreinal. Pero luego sigue con un edificio que tiene una antigüedad mayor y que nos habla mucho de cómo se fue haciendo la ciudad. A veces un solo edificio era partido y entonces encuentras el fantasma de ese edificio en las esquinas y en medio distintos pegostes. Y bueno, y de este estilo arquitectónico que en la siguiente calle vamos a encontrar nosotros, es muy fácil ubicar al arquitecto. Este arquitecto que inició recuperando el neoclásico, el neocolonial, que fue Carlos Obregón Santacilia. Encontramos este como en un estilo funcionalista, ya de ventana más corta al geométrico. Y este otro que buscaba... Este es de Obregón. Este es de Obregón y este siguiente que vamos a ver. Y un poco parecido al Hotel Reforma, ¿no? Exacto. El Hotel Reforma tenía este estilo. Y después ya lo vemos que transita a la RECOR. Sí, completamente moderna. Qué barbaridad. Sí, pero a ver, hay que entender algo, Héctor. No, no sé, hay que entenderlo. Estamos viviendo la postrevolución. Claro, no, hay que entenderlo. Y habría que resolver, pero... Pero también pasa un siglo y desde un siglo, desde la perspectiva de un siglo lo ves y dices, bueno, qué mayor juicio. Exacto. Sí. Eso es lo que decía Octavio Paz, ¿no? Lo insobornable de la arquitectura. No hay manera de poderla defender. Exacto, exacto. Pero de alguna manera trató de dialogar con el tesontle. Exacto, por lo menos. No rompe tanto como lo harán otros. Y que a veces se agradece que mejor lo rompas porque si no hace como un falso histórico, pero bueno, no vamos a revivir. Ahora que mencionas a Obregón, me hiciste recordar algo. En los años 60 hubo un proyecto para ampliar la calle de Tacuba demoliendo los edificios que la acompañaban para que los coches que entraban al Zócalo pudieran salir rápidamente siguiendo la tradición de la calle, que era una vía de salida de la isla de Tenochtitlán. Se les ocurrió hacer eso en tiempos de López Mateos. Y entonces estaba ya el proyecto armado hasta que un grupo de arquitectos urbanistas le dijeron, señor presidente, esto que va a cometer es un crimen histórico. Por favor, lo citamos a las 11 de la noche en la esquina de Tacuba y Monte de Piedad. Entonces llega López Mateos, encuentra a Francisco de la Maza, encuentra a Carlos Flores Marini, encuentra a un grupo de personas. Esto está a Justino Fernández, se publicó en varias publicaciones de la UNAM, de arquitectura, etc. Y entonces comienzan a caminar, así como estamos haciendo esto. Pero estas personas son las eminencias del mundo virreinal y del pasado de la ciudad, explicándole al príncipe por qué no debía ser la barbaridad. Y comienzan a caminar y lo que descubre López Mateos, no solamente decide dejar la calle como está, lo cual hay que agradecerle que haya respetado la calle de Tacuba a pesar de sus muchas destrucciones. Entonces lo que descubre es que la calle está completamente contaminada visualmente de letreros y de anuncios y de cosas encimadas. Y entonces dice, la calle luciría mucho si quitamos estas porquerías y dejamos que Tacuba nos hable. Y entonces manda a quitar todo eso y aparece una calle que la gente ya había dejado de ver por la profesión de policía. Y bueno, la siguiente esquina es importantísima, porque a ver, primero nos da inicio, otra vez, confieso que me gusta comer. Es que me voy a tener en esta esquina, que esta era la de la alcaicería, ¿no? Y tenemos allá, cuando llegas a estas familias de vascos, que traen consigo un proyecto muy importante para América, que ya los franceses habían traído el pan blanco, pero faltaba toda esa otra industria de los merengues. Y entonces surge así de los vascos, la familia vasca, vasconia. Y que es de las panaderías más antiguas que siguen en funcionamiento con la ciudad. Y además tiene algo que es muy innovador, que hoy ya no resulta lógico. Esa es la primera que pone un aparado para exhibir el pan. Eso no ocurría porque se hacían en casas, porque no se vendía, ¿no? Y es la primera vez. Hoy, diciendo eso, a lo mejor te hicieron caso y quitaron ya el letrero. ¿Tú recuerdas que tenía otra entrada, tenía un gran letrero? Que era bellísimo el letrero, ¿no? Por antiguo y por feo. Pero sí llamaba mucho la atención acá cuando uno pasaba y podía ver y antojarse. Sí, y antojarse, ¿no? Entonces ahora quisieron modernizarle, ¿no? En esa competencia que tenemos ahora de panaderías, ¿no? Y luego, otra cosa, un edificio de los 30, ¿o qué es esto? Por ahí estaba yo tratando, ahí se ve la fecha. Sí, sí, sí. 32, me parece que es. Sí, y que busca hacer esto que decíamos, ¿no? Un neocolonial ya traído muy forzado, ¿no? Este, donde además se dice que aquí es donde estaba aquella palmera, ¿no? Que según Salvador Novo en su crónica decía que era tan grande la palmera. Piensa en el edificio, el tamaño del edificio, que era tan grande la palmera que los transeúntes se cobijaban con la palmera, en su sombra. Y de ahí el nombre de calle de la Palma, ¿no? Claro. Que muy lejos de que pudiera ser realidad, ¿no? Eso nos habla también, hoy que estamos viendo la destrucción, la muerte de las palmeras. La muerte de las palmeras. De la ciudad, en el siglo XVI, ya está el registro a finales del siglo XVI, en principios del siglo XVII, ya está el registro de esta calle que aparece como la calle de La Palma. Juan de la Sala es el propietario de esta casa de la que nos habla Sergio y en la que había una palma que daba a la calle. Entonces, la gente, pues no había nombres de las calles, no había numeración, la gente se ubicaba por referencias. Entonces, pues te vas allá a la calle de La Palma. De La Palma. Y ahí, la calle de La Palma, pues nos ha acompañado a lo largo de los siglos. Bueno, y a ver, aquí es bien interesante porque hemos iniciado con la caída de Tenocitla, ¿no? La calle que nos invita a ello. El surgimiento de la otra de las conquistas, que es la conquista espiritual, ¿no? Con el levantamiento de la catedral y después con el proceso de Sumárraga. Pero al llegar aquí, nos damos cuenta de algo muy importante. Esta calle resulta históricamente contarnos la memoria, ¿no? Insisto, casi cronológica. Y aquí, ¿qué ocurría? Pues se ocurrían estos dos primeros agrupaciones revolucionarias. Sí, antireeleccionistas. Antireeleccionistas, ¿no? Entonces, claro, este no era el edificio original. No, no, desde luego. Este edificio está levantado, es la continuación del de Obregón, ¿no? Que busca, por revolución, ¿no? Hacer edificios para atender un problema de demanda demográfica. La gente venía a la ciudad para cumplirse esa promesa. Este es por fuera, es almohadillado que nos recuerda el Art Deco, ¿no? Y por dentro es ya todavía mucho más limpio ese Art Deco, ¿no? Pero esa placa a mí me gusta mucho porque nos invita a eso, ¿no? La fecha de 1943, nos recuerda que el propietario del edificio era Alfredo Robles Domínguez, que lo tuvo que hipotecar para poder sufragar las actividades de los clubes antireeleccionistas. Y nos lleva a un momento también de la historia en donde entraban aquí a las reuniones los jóvenes de entonces, sin saber si iban a lograr salir. Empezaban las redadas de la policía secreta, las detenciones, las persecuciones. Era un ambiente vivísimo y completamente distinto al que tenemos hoy. Esta construcción es extraordinaria. Yo creo que es de las más bellas, o sea, sobre todo este lado, este tramo de la calle, conserva las fachadas más antiguas, ¿no? Con, claro, este, pues al síndrome de Pedro Infante, ¿no? Un rinconcito cerca del cielo, ¿no? Empezar a hacer crecer los edificios, pues por las familias, por las vecinas. Pero vean esto, un elemento que ya podemos ubicar la época, ¿no? Siglo XVIII. Sí, siglo XVIII. Cuando vemos esta invención de lo que se llama el vano, este, H. Sí, en forma de H. En forma de H. Ahí se ve muy claro arriba. Exacto, y arriba queda muy bien. Y hay que recordar al inventor de ese sistema, ¿no? Que es Guerrero y Torres, el mismo que hace el palacio de Turbide. El de Valparaíso. Que se está despidiendo del barroco. Pero se resiste, ¿eh? Pero se resiste, ¿no? Porque a él le empiezan a mandar oficios de que ya el neoclásico es el estilo oficial. Y hace esto, ¿no? Como de que no se olvide, estoy limpiando fachadas. Y ese estilo H de ocultar la columna, ¿no? Entonces, esto nos advierte esa época, ¿no? Frente a esos otros de aquí, empezar a ver casi... Oye, a mí me gusta su producción, ¿eh? Que ponen hasta el ruido ambiente. Claro, sí. Bueno, oye, me parece muy bien de lo que era el comercio de esa época. No, no, estaría padrísimo que fuera una voz de ese tiempo. De ese tiempo. Y aprovechando eso, ¿por qué no platicamos algo? Ahorita pasamos desde que atravesamos el edificio donde estuvo el centro antireeleccionista, nos empiezan a envolver los aromas, nos empiezan a envolver las fragancias. Es la calle de las fragancias, la calle de Tacuba. Y comenzamos a ver perfumes europeos, los nombres de las tiendas que ofrecen estas cosas. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué en esta tradición? Bueno, lo comentábamos un poco en el programa pasado. Sí, en el uso del perfume, ¿no? Quiero ver si tú tienes alguna idea sobre el origen de las tiendas de perfumes en la ciudad de Tacuba. A ver, hay que recordar que, sobre todo ya en la última etapa del siglo XVI, pues ya ha sido exitoso el tornaviaje de oriente hacia estas sierras, ¿no? Es decir, que ya nos llegan estos productos que vienen de Filipinas, de la NAO, de Filipinas. Y junto con ello, muchos de estos productos que se convierten en uno de los mayores atractivos, curiosamente no para los españoles, ¿eh? sino más bien para el criollo, es decir, el hijo de españoles, y el mestizo. Que eran todos estos productos aromáticos, la vainilla, la canela, los inciensos, que empiezan a traerlos y que se convierte en uno de los productos que pronto va a tener una mayor aceptación, pero insisto, no por los españoles, por lo que les destinaron las calles más lejanas de la alcaicería, pero que seguían siendo productos finos y caros. Por eso el origen de esta calle era un origen del aroma. Incluso podemos encontrar al mismo Francisco Cervantes de Salazar, que habla de salir a recorrer para coquetear con mujeres, ¿no? Que huelen bien, dice, y qué mejor que la calle de las aromas, ¿no? Que es justamente este tramo, sobre todo este tramo, ¿no? Porque hay que recordar que después lo que era la antigua calle de Vergara se cortaba, ¿no? Entonces este era como el lugar para encontrar esas esencias, ¿no? Que son traídos de Filipinos, ¿no? Oye, estamos a la sombra de un farol. Hay que recordar también que es la calle, de las primeras calles a las que llegan los elevadores en las oficinas, porque muchos edificios se vuelven bufetes de abogados, se vuelven casas comerciales, llegan elevadores, llega luz eléctrica, llegan los primeros teléfonos, llegan los primeros drenajes. La primera vez que abres una llave y cae agua, comienza precisamente en estas calles. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Me recibes y te recibo. ADN 40. Siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar. Y eso es una base fundamental en el que hacer de informar. Es afinarla a escuchar. Y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo evolucionado, sin duda, y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social. Es debate y opinión, sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo. Se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad que usted quiere, requiere y necesita todos los días, a todas horas, para estar informado. De no olvidarnos de lo que hacemos y para qué lo hacemos. Cuando uno se decide a dejar de tratar de cambiar al mundo para tratar de entenderlo, invariablemente sucede lo mejor. El periodismo hoy en día es adrenalina, es velocidad, es dinamismo, es multiplataforma. Es tener el privilegio de enriquecer nuestra existencia a través del otro. Y es ejercer la libertad más valiosa que tenemos, la libertad de expresión. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas. De todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación. Porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Y encontramos aquí un símbolo. Cuando uno pasa en medio del tráfico y todo esto es difícil apreciarlo. Es que la noche la calle cobra una segunda vida y nos enseña cosas que luego de día no vemos. Pero cuando uno mira el edificio parece un edificio ya muy moderno. Y perdemos de vista estos detalles. Esto es lo que decíamos. Es la señal de que perteneció a una orden religiosa. Pero también es la señal, por lo que nos comentabas, de los vanos. De que estamos frente a una casa del siglo XVIII. Que este era el portón de entrada de una casa del siglo XVIII. Sí, sí que pudo haber sido. Y además, aquí sí ya comenzamos el barrio Jesuita. Sí, claro. La profesa está tirada de piedra. Y si nos damos cuenta, arriba del letrero conserva a otros dos que los han pintado. Y además... Es increíble. O sea, ves el letrero del 7-Eleven y arriba está arrastrando los hilos escondidos modestamente. Los letreros. Los logos del siglo XVIII. Los logos del siglo XVIII. Que además marcaba la importancia, la jerarquía al tener un balcón de una sola pieza corrido. Con además siempre los tres balcones que implicaba que era una casa religiosa. Si ponías un balcón corrido con tres puertas, tendría que ver el Espíritu Santo. Entonces se marcaba con esos tres. De ahí que no es fortuito la casa importante. De frente que tuviera también su balcón central corrido. Otra vez tres. Y que la historia es tristísima ya de este final de la casa. Bueno, estamos llegando a los límites de la casa de Cortés. Aquí daba, por el lado de la calle de Tacuba, aquí terminaba. Es decir, desde donde empezamos a platicar y comenzamos a caminar, pues ahí iban las accesorias siguiéndose. Es increíble que en algún momento, de finales del siglo XVII, de mediados, la casa ya estuviera en ruinas. Después de un siglo de la ruina o de la caída en desgracia de Cortés. Y es que se queda un apoderado legal encargado de la casa. Y empieza a destruir. Sin embargo, tiene elementos que decíamos al inicio, ¿no? De hacer una fortaleza. O sea, ese torreón final marcaba ahí, ¿no? Las almenas. Las almenas, ¿no? Lo que podría ser como muy austero, ¿no? O sea, apenas si tenemos unos vanos desdibujados, pero tiene un balcón pequeño. Sí indica su importancia de la casa, ¿no? Ya marca ahí lo significativo que era. Y vemos además cómo es que es una construcción muy atrevida para la época. Vemos cómo si fuera como un acordeón, cómo está justamente al centro recargada, ¿no? Y se empieza a inclinar en la parte inferior la casa. Lo cual habla no solamente de la época, sino del atrevimiento para levantar una edificación de esta naturaleza. A ver, se trataba del conquistador, ¿no? Claro. Había que darle importancia a su residencia. ¿Esta sería la entrada principal? Mira, el arco se extiende más amplio, pero si te das cuenta, hay dos arcos de esa misma dimensión. Ajá, sí, sí, sí. Es probable que no fuera la entrada principal, sino la de los carruajes. ¿La entrada de los carruajes? Porque la entrada principal está marcada por el balcón más extendido, ¿no? Y las tres puertas. Entonces, esa tuvo que haber sido la entrada principal, ¿no? Y esa seguramente era la entrada militar, ¿no? Por eso también esa extensión, ¿no? Y como termina en el torreón, que era la parte de vigilancia. Sí, este torreón es una remembranza, un recuerdo, un homenaje a la vieja casa de Cortés, que en cada una de sus esquinas, en esos años en los que todavía se tenía una revuelta, culminaba cada esquina con un torreón donde había un guardia vigilando, sobre todo durante las noches. Esta es una especie de referencia a la existencia de esto. Pero bueno, pues aquí se cuenta una de las grandes historias trágicas de la calle de Tacuba y de la ciudad. Y de la ciudad. Y además del momento más crítico donde se va a aprender, ha terminado el proceso de independencia, ¿no? Se va a construir el México o la nación independiente. Y hay personajes que ya no, como dice la canción, que ya no son ni de aquí ni de allá, ¿no? Como ocurre con el último virrey de don Juan Odonojú y sobre todo de su esposa, la virreina trágica Josefa Sánchez Barriga, que llega siendo virreina. Exacto. Y cuando desembarcan, pues se enteran que ya se les ganó el virreinato y a Odonojú no le queda otro remedio más que firmar el acta de independencia. Y entonces la virreina ya no toma, él ya no toma posesión. Ella ya no es virreina. Luego, para colmo de males, el rey dice, oye, pues si te mandé a custodiar el virreinato, no a regalarlo. Y entonces dice, quien los declara traídos a Odonojú, y dice, quien ayude a esta familia o le preste recursos, etc., se va a convertir en enemigo de la corona. Entonces, no los pueden recibir, no los pueden ayudar. Estos están proscritos. Y Odonojú muere después de firmar el acta de independencia. Se muere al mes, dicen que lo envenenó Iturbide, estas cosas que siempre pasan en México. Y entonces la señora que iba a ser la virreina, doña Josefa, se queda viviendo en la casa que iba a ser su, en la casa a la que llegaron, donde se alojaron. Y con el paso del tiempo, pues no tiene entradas, no hay quien la ayude. A pesar de que Iturbide le dice, no se preocupe, no se preocupe, le voy a dar una pensión. Pero el país también, claro. Iturbide le escribe una carta a Guadalupe Victoria, le dice, oiga, mi esposo firmó la independencia, le hizo un servicio a este país. Ella le dice, no se preocupe, señora, le voy a dar mil pesos, pero pues no los tengo. Entonces, ahorita le voy a dar 500. Y luego cae, empiezan las revoluciones, cae Guadalupe Victoria, y doña Josefa, pues empieza a tener que vender los trajes de virreina que traía, las joyas, las reliquias, los adornos, todo lo que decoraba esta casa se empieza a deshacer hasta que ya no puede pagar la renta. Y entonces se va con unos amigos que la reciben y de repente los amigos dicen que el muerto y el apestado, el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Pues los amigos de repente le dicen, oiga, pues ya estuvo. Y entonces comienza a rodar, es una historia tremenda, porque durante 20, 21 años empieza a caer cada vez más bajo, llegando a vivir a patios de vecindad, en cuartitos de vecindad, siendo... Imagínate nada más lo que es el sufrimiento. Que iba a ser la figura de virreina, ¿no? El sufrimiento que habrá sido para esta mujer, hasta que Carlos María de Bustamante, el periodista informa que ha muerto una madrugada de 1842, prácticamente en la indigencia, después de haber tomado solamente un jarro de café. Después de las viandas y de los vinos y de toda la pompa que acompañaba la llegada de los virreyes, termina de esta manera trágicamente. Sabemos su historia porque las cartas que desesperadamente escribía fueron a dar al Archivo General de la Nación y porque además le hicieron un juicio. El albacea de Cortés era Lucas Salamán. Lucas Salamán, claro. Y Lucas Salamán le dicen, oye, pues no paga, pues hay que demandarla. Y entonces Lucas Salamán, el historiador, conservador, que es al que le debemos que hayan salvado los huesos de Cortés, inician juicio y entonces le toca jugar este triste papel de llevar a la calle a la viuda. Se nos está acabando prácticamente el tiempo, más bien ya se nos acabó. Logramos avanzar dos cuadritas de la calle de Tacuba. Nos falta un buen tramo. Yo te quisiera pedir, Sergio, que nos acompañes la próxima semana. Porque me voy a traer mi guitarra, ¿te parece? Para que cantemos una canción que se escribió aquí cercana. Órale, ya sé, no hay que adelantar, ya sé cuál, ya sé a qué te refieres. Ya sabes a quién. ¿Te la vas a cantar? No, no, quizá no, pero ahí tratamos de ir. Pero para recordar a este gran personaje también de la vida nocturna de Tacuba. No adelantemos. No vamos a adelantar, solamente para que se les antoje acompañarnos. Pero, ¿qué te parece, nos vemos aquí? Aquí mismo en esta esquina. Vamos a hacer la noche en la calle de Tacuba para empezar a caminarla en esta semipenumbra, en este momento de oscuridad y seguir contando sus historias. Para donde uno voltee, encuentra algo que contar. Algo que contar. Ha sido, ha sido pues muy agradable. No, qué gusto volvernos a encontrar. Beca, entonces nos vemos pronto, dentro de otro día, a cantar. Gracias, gracias, gracias Beca. Oiga, pues espero que haya disfrutado este recorrido. Y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en el canal. ¡Gracias!